...inicialmente de Urnabana, porque Urnabana limita con el distrito de Chaví. Y ahora lo que queremos es que no nos hagan una observación en la presencia del Consejo de Ministros si nos dicen que nos falta un tramo de parlamentar entre Lina e Ina. ...alcaldes recién, una vez probado el acuerdo, podrían decir tal técnico, tal funcionario me va a representar en estos diálogos de estas conversaciones. ...alcaldes, pero primero tienen que estar aquí los 16 alcaldes. Después salen con que, oigan los límites, yo lucho por los límites y cuando hay una candidatura más los límites y cuando se les llama para algo más importante, ¿dónde están? Me disculpa, los señores de la licitación, pero molestan, soy un representante de los exigencias hace muchos años y en el presupuesto participativo siempre lo dicen, ¿dónde están? ...alcaldes, pero cuando se hablan de fiel para el Partido de la Plata, todo bien. Yo les pido, por favor, un poco más de respeto a los que han faltado, más respeto a la provincia de Cayenne, más respeto al pueblo de Cayenne. Señor alcalde, con todo respeto a lo que hemos conversado, yo les pediría directamente que antes, inclusive de que se apruebe la sonificación, sino que no por el estilo, ya se comience a trabajar, señor, con los 16 alcaldes de la provincia de Cayenne para que nos adelantemos a este conocimiento y que en lugar de esperar los 15, 20, 25 días útiles, lo hagamos a 25 horas útiles entregando al informe definitivo de zonificación y de limitación de los consejos digitales, o sea, de la provincia de Cayenne, como muy claro lo he dicho. Y por último, concretamente, señor presidente, justamente con el sábado de la reunión con los periodistas, ya es hora de que esta promoción comience a trabajar internamente, señor, y nos fijemos metas, límites, trabajos permanentes para ver qué hacer, sobre todo, presionar para que se convoque esta reunión de los gobiernos regionales lo más pronto posible y así tengamos una base fundamental para poder decirle al reúne entero de que el problema entre Chiché y Cayenne está definido. No podemos. He aceptado de muchas voluntades también en esta comisión. Y lo he aceptado porque ya nos cansa, señor Bufarelle, de que usted intervino con el gobierno regional, de que los chichanos sigan buscando pretextos atocadizos de caprichos de algunos politiqueros contra fundamentos netamente técnicos que está señalando la provincia de Cayenne. Así que nosotros podemos ya seguir, pues, jugando al gran monetón, quien lo tiene o quien no lo tiene. Jugemos al gran biopatón y que hacemos el ratón y no hay por todos. Y si esta interpretación se pone en los chichanos, que lo digo. Pero ya es tiempo, mi estimados, el señor Bufarelle, que les integraba la comisión, de que se ponga fin a este problema, a más tardar, creo yo, si no es en octubre, iniciando el próximo año, porque no podemos pasar al rato.